Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal después de tanto tiempo sin subirle videos Espero que estén bien, hoy vamos a presentar, voy a presentar el Full Colombia Que voy a estar otra vez volviendo al canal con videos y de todo eso Y pues bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar con el video Y empezamos con la portería de una vez por todas con una leyenda como lo es, Davy Ospina Tiene números increíbles, lo único que le falla es la altura Tiene 134 en estirada, 133 en colocación, 128 en manejo, 135 en reflejo, 132 en patada y 109 en físico Una carta excelente, vamos a empezar con la otra de las entradas Que por acá va a estar el señor Lukumi de este lado Y el señor Córdoba Con cartas muy buenas, vamos también a meter a los laterales que serían en este caso Borja por acá, Cristian Borja Que estoy mirando como lo subo hasta su máximo Y también a señor Daniel Muñoz Empezamos con Lukumi Que tiene muy buen ritmo, 92, 79 en pases 99 en regate, 121 en defensa y 119 en físico Una carta excelente, muy buena, recomendada Vamos a empezar con el señor Córdoba Que me gusta más su versión anterior Que le salió como entre los primeros eventos Este tiene 104 en ritmo Tiene 84 en pases, 100 en regate, 128 en defensa y 121 en físico Vamos a empezar con el señor Borja Uy, perdón, quisí cambiar Borjita, vamos a empezar Que tiene 123 en ritmo 94 en pases, 106 en regate 106 en defensa y 97 en físico Carta excelente y terminando la defensa con el señor Muñoz 125 en ritmo, 101 en pases, 109 en regate 119 en defensa y 103 en físico Carta excelente Ahora vamos a empezar con el medio campo Que por acá vamos a empezar con un jugadorazo Que va a ser el señor Luis Díaz del evento de los Tots Que tiene unas estadísticas impresionantes Que tiene 136 en ritmo, 110 en tiros, 100 en pases, 131 en regate y 88 en físico Carta recomendadísima Vamos a empezar por acá también Que va a ser el señor El señor Sinisterra Quieren que es una carta extraordinaria Increíble, buen ritmo Tiene buen ritmo Que son 125 en ritmo 108 en pases, 131 en regate y 98 en tiros Y 74 en físico Carta increíble Vamos a meter acá al señor Bueno, los señores Primero va a estar el señor Chará Y el señor Lerma Uy, no quiso cargar Es que se trae un poquito Vamos a ver rápido las estadísticas Tiene 98 en ritmo 107, digo 97 en pases 104 en regate 125 en defensa y 114 en físico Carta impresionante Es muy buena Junto igual a Lerma Que tiene 96 en ritmo 80 en tiros 95 en pases 104 en regate 123 en defensa 115 en físico Muy buena Y por acá vamos a meter al señor Raffer Carta impresionante Que tiene 101 en ritmo 114 en tiros Tiene 115 en repases 129 en regates Y 76 en físico Alguien chiquitico Pero muy bueno No es ese en desequilibrante Por decirlo así Y acá vamos a meter al señor Borja Que también tenemos a Durán Al máximo Pero ese lo tenemos más como de reserva Bueno 124 en récimo 128 en tiros 110 en regates 111 en físico 77 en pases Toca subirlo Junto con Chinisterra Y estos Aquí los quiero subir al máximo Igual que Muñoz Que acá así como está Borja Quiero cambiarlo por Mojica Y ya También este por el de la Copa América Y este también es de la Copa América Este subirlo al máximo Este subirlo lo más máximo que puedo Y no sé Bueno Vamos a probarlo en un partido De cara versus cara A ver como rinde el equipo Espero que nos vaya muy bien Y empecemos Esperamos que no se traiga Vamos a ver Vamos a subirle un poquito el brillo Nos toca visitantes Contra el señor Barcelona Aquí paso Jordi Alba Creo que coge ahí Sin rangos Pero No pasa nada Colombia es Colombia Papá Lástima que perdimos La final de la Copa América Pero bueno No importa Próximo objetivo será Clasificar al Mundial 2026 Que eso va muy bien en camino Derma la roba Se la pasa Sinisterra Sinisterra Borja Ey 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 Golazo de Borja Papá Para abrir la lata En el minuto 5 Muy bien Muy bien Borjita Muy bien Muy bien Borja Vamos con todo el ataque Podemos ir ganando Pero uno nunca sabe Uno no se puede confiar Siempre en los rivales Y era el 2 a 0 Uff Córdoba Juanfer Uy no Juanfer Era gol Uy no Este equipo está Pero para otro nivel Papá Córdoba Uy Borjita No dejé la repetición Bueno la celebración Acá está la repetición Uff Como la baja de pechito Y de buna Papá Sin dejarla rebotar Eso está muy bonito 2 a 0 Se la pasa Se la pasa nada Luchito Que Luchito Quiere hacer la magia Papá Quiere hacer magia Pero no se puede Borja se la quiere quitar A Cruyff Cruyff Chara Chara Va Quintero La presión La presión al máximo No se puede dejar meter gol Muñoz Lukumi Eso Presión 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 Muy bien Nada Nada No fue nada No fue nada No fue nada No fue nada Uy Uy Chara Va robando Se fue Se fue Borjita Se fue Uy No 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 Borja Impresionante Impresionante Como va la selección Recién empezado Y ya Vamos 2 a 0 Eso está muy bien Eso fue falta Obvio Uy No Error mío Por no sacar al portero Joder Madre Bueno 2 a 1 No importa Vamos bien Córdoba Puedo haber hecho más Pero Yo dije No Yo llevo con el defensor No Claro Y estuvo mal Vamos a empezar Luchito Díaz Pum Se fue Se fue Se fue Me acabó No quiero perder No quiero perder Si se puede sacar Otro partidito Lo saco Y si no Pues no Bien De mi Córdoba Uy se fue Se fue Borjita Se fue Borjita No 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 Borjita Borja Era Era gol Era el 3-1 Quintero Bueno Que entre Ingenier Jutz Benningham Próxima portada El ACMobile Iq Creo que se va A llamar Basta Pum No 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 Luchito Ey 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 No Pero si Eso fue Falta Como Más Así Que Eso nos Falta De cuando Levantó Es que Nunca Se mandó Eso Oyo Bueno Jutz Por Uy Porque Se cambiaron Los dorsales Yo le Tenía Otro Dorsal Bueno No Importa Bueno Acá toca Meter A Imari Acá toca Meter A Duran Uff Menos De Diez Minuticos Y Hacer Todo Lo Posible Por No Perder Señoras y Señores Bien Muñoz Uy Borja Ospina 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 No Ey 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 Se Acabó Se Acabó Se Acabó Esta Cosa Uy No 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 Al Al Sake Al Sake Al Sake Al Sake Al Sake No Y ahora porque Córdoba lleva el 10 Uy, ese está re raro No Bueno Se empató Pero es preferible un empate que una derrota Pero yo quería ganar a toda cosa Empecé ganando en el minuto 5 Y para que me empaten 90 más 3 y se lañieron un puto minuto Eso es injusto, eso es injusto Si se puede otro partido Yo creo que sí, hagámosle el otro partidito Porque es probando al full Colombia Uff, va a estar durito Tiene 99, 99 y 98 No creo que vamos a hacer lo mismo que en el siguiente Que en el anterior partido Pero se tratará Total, trataremos de hacerlo mejor Si yo sí queremos esta vez la victoria No podemos perder, ni empatar, ni nada Uy Nadalín ¿Qué pasó? Pensé que me la iba a quitar Davis, Davis Ay, es una pinche rata Así, ratita No ¿Qué pasó? Ay, Borja No ¿Cómo que roja? ¿Me estás vacilando? No Ay, metalgoli ya ¿Cómo que roja? Muestra Muestra una repetición A ver si era roja Más roja ¿Más roja? ¿Dónde? No No ¿Cómo que roja? Eso fue un roja Eso fue un rojo Fuera Fuera, fuera Lucho Fuera Lucho Que usted no tiene que estar acá para nada Ay Paso, Carlos Paso, papito Ay No La perdí Uy, madre Qué común Es de defensa ¿Le dio miedito o qué? Ay, no, no, no Fue Es que no sé quién sea Paso Campbelly Estamos con un hombre menos Desde no sé qué minuto Por un robo Inexistente Yo creo que El árbitro le faltan ojos Porque no sabe Mirad lo que es una falta de verdad Ni lo toqué Fue el balón Se nota que fue el balón Y es que fue Roja Ay, sí Desde cuando ir al balón es roja Uy, Borja Yo pensé que iba No Bien Ay Ay, madre De susto Es que yo no sé Por qué se cambiaron Esos dorsales Veníte pues Borja ¿Qué pasó? Uy Borja 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 Ay Durán va a entrar No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo Señoras y señores Loco No, 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 no 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 me jodas ¿Cómo eso no iba a ser gol? Bien, Ospina Ospina salvándonos de las cagadas Hágale, Durán Hágale, Durán, hágale, hágale Uy, no, Durán Uy, madre No 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 Derrotan lo último No me jodas Merecemos más la victoria que él Bueno No importa Lo importante es que se probó el full Colombia Se los vine a mostrar en el canal No pasa nada Total Una derrota Una victoria No importa Yo después miro como es Total Bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Déjenme un like Compartan Suscríbanse Comenten Hagan lo que quieran Si quieren Y espero que les haya gustado Y este es mi full Colombia Y si lo quieren ver mejor Es así Es mi full Colombia Y gracias por el apoyo Y vamos a volver Mucho más Mucho mejor No, mucho mejor Al canal Y espero estar trayendo más contenido Gracias Y hasta la próxima muchachos Bye bye